Hola amigos, bienvenidos una vez más a Panehería Técnica, hoy vamos a hacer una deliciosa torta de yema Un delicioso pan de El Salvador que usan para hacer torrejas, así que como ya viene la temporada de hacer torrejas Vamos a prepararnos para tener nuestro panecito listo para hacer torrejas, así que vamos a ver los ingredientes 165 gramos de harina multipropósito, 100 mililitros de huevo, 50 mililitros de leche, 15 gramos de azúcar granulada 2.5 gramos de sal, 30 mililitros de aceite vegetal, un sobrecito de levadura activa, 7 gramos Bueno amigos, vamos a activar nuestra levadura, tenemos aquí nuestra leche que son 50 mililitros de leche Lo metimos previamente al microondas 10 segundos, no más, queremos una leche tibia, ok, lo metemos 10 segundos Vamos a añadir la mitad de nuestro azúcar, si tenemos 15 serían 7 gramos, lo añadimos a nuestra leche tibia Vamos a añadir nuestro paquete de levadura, ok, perfecto, lo añadimos Y vamos a tratar de disolver el azúcar en la levadura Unos 5 segundos Y la vamos a dejar que se active, aproximadamente se activa en 7 minutos Así que ahorita los veo Bueno amigos, como pueden ver, nuestra levadura ya se activó, miren, está activada, ok, está completamente activada Así que ahora que vamos a hacer, la vamos a añadir, ok, vamos a añadirla toda, perfecto Vamos a añadir nuestra harina, ok, nuestro huevito, nuestra sal, el resto del azúcar Si quisieran, ustedes pudieran añadir 3 gramos de canela en polvo A mí no me gusta echarle canela aquí, yo en el jarabe le echo mucha canela, por eso no le echo canela aquí, ok Bueno, y algo que yo le voy a echar, que es el aceite vegetal En la receta original, este pan no contiene aceite ni grasa, solamente es así Pero, la verdad, les voy honestamente, en lo personal a mí no me gustó Yo le añado un poco de aceite, como se pueden dar cuenta en la receta, le añadí un poco de aceite Entonces, si no le quieres añadir el aceite, también es opcional Tú no deseas añadir el aceite, no le añades el aceite Originalmente, este pan se hace sin aceite, pero yo le voy a echar el aceite, ok Bueno, espero que me hayan entendido Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revolver Bueno amigos, vamos a revolver Hasta que no nos permita Tenemos que alcanzar el gluten en este pan Ok, perfecto Este pan es muy sabroso también Este, si quieres hacer un sándwich con él, también se puede hacer muy, 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 muy sabroso Puedes hacerte una tortita de jamón Entonces, vamos a seguirlo, ya ves, si estás dando cuenta que se está incorporando Perfecto Bueno, hasta aquí llegamos, así que ahora lo vamos a sacar del recipiente Y vamos a empezar a empezar a amasar a mano Perfecto Muy, muy rico este panecito Para hacer unas tortitas Un sándwich, ok Otro día les voy a hacer un pan de caja Para que ustedes lo disfruten también Un pan de caja súper enriquecido Bueno Vamos a amasarlo aquí Hasta desarrollar el gluten Ok Perfecto ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Pues aproximadamente 15, 18 minutos O nos puede llevar hasta 20 minutos Bueno, amigos Llevamos 5 minutitos Todavía nos falta bastantito ¿Ok? Ya se siente resistencia Ya se siente que el gluten se va desarrollando Pero si nos hace falta demasiado ¿Ok? Bueno, amigos Llevamos 10 minutitos Ya está casi Yo lo puedo sentir que ya Ya quiere Falta cachito Es poquito lo que falta Si lo ven muy pegajoso Es por el poco contenido de grasa que tiene ¿Ok? Pero ahorita van a ver como Cuando alcancemos completamente a desarrollar el gluten Se van a dar cuenta como se ve Bueno, amigos Lleva 15 minutos ya De amasado Vamos a checarlo como va Alcanzamos la telita Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerlo como que fuera un pan de caja Vamos a conseguir un molde de panqué ¿Ok? Como estos chiquitos Miren Ustedes quieren hacer una más grande Consigan un grandote Un molde grandote Pero yo no quiero hacer más chico Así que no es necesario ¿Ok? Bueno Tenemos aquí La cantidad Que nos salió Vamos a partir a la mitad Y a la mitad otra vez ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar este pedacito Y vamos a echar solo esto en el contenedor ¿Por qué? Porque no queremos que se nos salga demasiado del molde ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerlo así ¿Ok? Lo hacemos así Lo metemos aquí así 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 Y lo ponemos aquí así Listo ¿Ok? Traemos el molde previamente engrasadito con aceite Como lo pueden ver adentro Tiene aceitito Puedo echarle manteca Lo que ustedes quieran Lo vamos a poner adentro Así Y vamos a taparlo ¿Ok? Para que fermente ¿Cuánto tiempo nos va a llevar la fermentación? Yo diría que una hora a 45 minutos Hasta que llegue arriba ¿Ok? Bueno Ahorita los veo Bueno amigos Quiero que lo miren Ya pasaron aproximadamente 45 minutos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortarlo en el centro ¿Ok? No hay problema No se va a bajar Tiene suficiente fuerza Es un pan Debido al huevito Tiene suficiente fuerza Así que ahora ¿Qué vamos a hacer? Añadimos huevito ¿Ok? Suficiente huevito Que se cubra todo de huevito ¿Ok? Así de bonito Así de hermoso ¿Qué hacemos ahora? Añadimos Al conjolín Vamos a añadir al conjolín Así Así Perfecto Entonces ahora lo vamos a llevar al horno ¿Ok? Vamos a meterlo al horno Bueno amigos Ya salió del horno Quiero que miren esta belleza Miren la suavidad Miren Súper suavecito Vamos a sacarlo Despacito Se pegó un poquito Ahí está Jejeje Mira esta belleza Está carnosito Está suave También quedaría como un panecito Lo cortas Y un pan con jamoncito Con mayonesa Una súper delicia ¿Ok amigos? Espero que les haya gustado Lo horneamos A 180 Por 20 minutos Exactamente ¿Ok? Entonces Por favor No olviden suscribirse Activar la campanita Darle like Es muy importante Eso me ayuda bastante ¿Y por qué no lo voy a probar ahorita? No lo voy a probar ahorita Porque Tiene la segunda parte Donde vamos a hacer las torrejas Yo les voy a enseñar Cómo hacer torrejas A mi estilo Así que Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!